Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver qué relación hay entre la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio y cuáles son las medidas para su protección. Los objetivos es explicar la protección aplicable a la arquitectura en relación con el urbanismo y el patrimonio. Para ello vamos a desarrollar los siguientes puntos. ¿Cuál es esa relación que se establece? ¿Cuál es la legislación que se aplica? ¿Cuáles son las medidas de protección? Y luego nos vamos a detener en una legislación reciente que es la ley 5 barra 2014. Pero lo que más interesante es que vais a ver distintos casos que os van a hacer pensar sobre esa relación entre arquitectura, urbanismo y patrimonio y qué es lo que se podría hacer en cada uno de ellos para terminar con unas breves conclusiones. Bien, ¿pensabais que tiene alguna relación en la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio? Bueno, pues en realidad sí, porque el urbanismo tiene una normativa muy específica que es aplicable precisamente a la obra arquitectónica. Pero tenemos que pensar que esa obra arquitectónica puede estar protegida porque tenga un valor específico dentro de nuestra comunidad. Entonces ahí ya interviene lo que es el patrimonio. Entonces una obra arquitectónica un edificio puede tener un valor histórico, artístico y va a estar protegido por la legislación patrimonial, de patrimonio cultural, pero sin embargo siempre va a haber una influencia del urbanismo porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y ese edificio puede tener algún tipo de deficiencia? ¿Estará bien conservado? ¿Cuáles son las medidas que se pueden conservar o que sean necesarias para que el edificio esté en buen estado? Es decir, para evitar lo que se denomina la ruina. La legislación que tenemos que aplicar es, por un lado, legislación de patrimonio cultural, que es la ley del año 1998, que es una ley de carácter territorial que se debe de complementar con otra legislación también de carácter territorial, es decir, que solamente se aplica dentro de la comunidad valenciana, que es la ley que regula la ordenación del territorio, el urbanismo y el paisaje. Estas dos normas van a tener algo en común, que es la protección, las medidas de conservación de los bienes que son declarados protegidos. Bien, esto por un lado patrimonio cultural y por parte de otro lado el urbanismo, van a tener una confluencia precisamente en los bienes que se consideran inmuebles. Son principalmente edificios que pueden tener, bueno, pues un valor de distinta característica. En el patrimonio hay que tener en cuenta que va a influir determinadas actividades como es la actividad de conservación del edificio, es decir, lo que debe hacer el titular, el propietario del bien, para que el edificio esté en buenas condiciones. Luego la necesidad de que se vaya a tener que suspender determinadas intervenciones que puedan afectar a la estructura del edificio. Luego también otro de los aspectos que va a influir es el impacto ambiental que se va a producir. Y luego también algo que es muy importante que es la transformación del territorio, los entramados de las construcciones. Tenemos que tener en cuenta que determinadas construcciones están protegidas porque forman parte de la estructura territorial. Si las vamos a cambiar, estamos transformando el territorio y eso puede afectar precisamente a la ordenación. Los bienes de interés cultural, principalmente los bienes de carácter inmueble, pueden tener un valor de carácter artístico o pueden tener un valor de carácter histórico, pero también puede tener un valor de carácter arquitectónico, porque sean representativos de una determinada época, porque tengan unos elementos únicos, porque sean representativos de un determinado lugar y están especialmente protegidos, siempre que sean identificatorios de nuestra comunidad valenciana. En el caso del urbanismo, en el caso de los bienes inmuebles, tenemos que tener en cuenta que el inmueble es principalmente un edificio, pero lo vamos también a extender a otros conceptos que puede ser un monumento o puede ser un conjunto histórico o puede ser un jardín histórico. Todo ello son bienes inmuebles, es decir, bienes que tienen la diferenciación con lo que se denominan bienes muebles, que son los que se pueden trasladar o móviles, y los bienes inmateriales, que son los de carácter inmaterial o intangible, que no se pueden tocar y que son festividades, tradiciones orales, etcétera. Bien, ¿qué es lo que establece la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje? Esta ley del año 2014 establece una serie de medidas de protección a través de lo que es el catálogo de protecciones, lo que es la situación legal de ruina, lo que es la amenaza de ruina inminente y lo que es la intervención en edificios que están catalogados. Es decir, hay unas medidas muy específicas para proteger, para mantener, en definitiva, un bien inmueble, es decir, para que perduren el tiempo en las mejores condiciones posibles. Vamos a ver algunos casos. Fijaos esta imagen. Si observáis, el edificio es la casa del relojero. Se encuentra cerca del Miguelete, al lado de la Catedral de Valencia, en una calle estrecha y está en un estado que, como es bastante deteriorado, necesita realmente una intervención muy urgente. Aquí vemos un exponente claro de lo que es la relación entre el urbanismo, la arquitectura y el patrimonio. Vamos a ver otra imagen, a ver qué os sugiere. El Cabañal. El Cabañal es un barrio cerca de la ciudad de Valencia, en la cual vemos una serie de casas que tienen una característica específica. Es lo que se denomina el entramado. Es necesario protegerlo, no están en buen estado de conservación. Es otro claro ejemplo de arquitectura, urbanismo y patrimonio. Si desaparecen, desaparece una edificación propia de nuestra comunidad valenciana. Entonces, este tiene que conservar. Otra imagen. ¿Qué veis? Veis una fachada. Veis un edificio que está muy deteriorado. Es el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Está situado en la calle del hospital de la ciudad de Valencia y es otro ejemplo de edificio que necesita urgentemente una intervención para evitar ya una ruina. Como ves, es otro ejemplo de relación entre arquitectura, urbanismo y patrimonio. Este edificio también está protegido. Bien, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusiones sacamos de todo lo visto? Pues que hay una relación muy estrecha. No podemos ver la arquitectura sin relacionada con el urbanismo y con el patrimonio. No son todos los casos, no todos los edificios son protegidos por patrimonio. Son algunos de ellos. Y, sobre todo, la transversalidad de la normativa aplicable. Hemos visto normativa de patrimonio cultural y normativa también urbanística. Y, sobre todo, la distinción de medidas de protección específicas. El fin es evitar la ruina del edificio y, sobre todo, en edificios, en bienes inmuebles que están protegidos como bienes de interés cultural. Espero que a través de este objeto os haya quedado más claro que arquitectura, urbanismo y patrimonio están relacionados entre sí, que hay unas medidas de protección tanto en la legislación propiamente urbanística como en la legislación de patrimonio. Gracias.